Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar Técnicas y Estrategias de Litigación Oral, Habilidades y Destrezas del Abogado del Programa de Especialización en Litigación Oral. Con nuestro programa adquirirás una amplia gama de técnicas y herramientas que te permitirán potenciar tus habilidades y rendimiento dentro de las intervenciones jurídicas. Los invitamos a participar del inicio de clases en julio. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado. Sabemos que tu aprendizaje es importante. Por ello, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Alejandro de Castro González y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Técnicas y Estrategias de Litigación Oral, Habilidades y Destrezas del Abogado, a cargo de Alejandro de Castro, a quien tengo el gusto de presentar. Con juez de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, socio fundador de la firma de Castro y Abogados, es consultor en derecho penal y capacitador en litigación y reglas de evidencia, es docente universitario de la Universidad Sergio Arboleda, Universidad de Medellín y la Universidad de San Buenaventura. Buenaventura. Fue con juez de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Sin más preámbulo, lo invitamos a iniciar su exposición. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y agradeciendo la invitación, vamos a dar inicio en este momento a una charla de 45 minutos para que luego hayan 15 minutos de preguntas. les ruego el favor de anotar las inquietudes que les vayan surgiendo para que no se les pasen y al final las podamos contestar. Y el título de esta charla, conferencia, es Habilidades y Destrezas del Abogado para la Litigación Oral, así se llama. Pero abordar esta conferencia implica entonces detenernos primero en el alcance del título de la misma. Miren cómo es. En primer lugar, estamos hablando del abogado. Estamos ya centrándonos obviamente en la profesión jurídica, pero estamos hablando del abogado litigante, estamos hablando de habilidades y destrezas del abogado para la litigación oral, o sea que necesariamente estas habilidades y destrezas le aplican o le corresponden a una especie de abogado o a una especialidad de la voz jurídica del abogado, que es el litigio. Con lo cual estamos distinguiendo o partiendo de la base de que hay distintos tipos de aplicación de la labor jurídica o de abogacía. Está el abogado consultor, está el abogado asesor, están los abogados que se aplican a elaborar, por ejemplo, contratos. Están los abogados litigantes. Entonces el abogado litigante tendríamos que comenzarlo definiendo, que es un abogado litigante, para poder luego indagar si requiere algunas habilidades y destrezas para esa litigación oral. Y podríamos pensar entonces que un abogado litigante es un profesional del derecho que se aplica a intervenir en litigios judiciales o administrativos para proteger o sacar adelante los intereses de los particulares o del Estado, entidades públicas o privadas. Entonces un abogado litigante es un abogado cuya actividad está orientada a reclamar, a exigir, a pedir o a defender o a oponerse a ciertas reclamaciones de terceros. Entonces es un abogado que está imbuido en el mundo del litigio, de la confrontación, de la reclamación, de la defensa, etc. Entonces habiendo ya quedado claro que existe una modalidad o especie de abogado, que es el abogado litigante, volvemos al título de nuestra charla, habilidades y destrezas del abogado para la litigación oral. Vemos entonces que ya estamos hablando de una litigación oral, o sea que pareciese que hubiese varios tipos de litigación o de litigio y que uno de ellos es el oral, entonces surgiría en principio pensar que hay una litigación escrita u otro tipo de litigación que no es oral. ¿Qué debemos entender entonces por litigación oral y qué es la diferencia de otros tipos de litigación? Bueno, tenemos que marcar esa litigación oral en el marco de un determinado tipo de proceso o de sistema procesal, porque el abogado litigante no va a litigar en el vacío, sino sujeto y con ocasión de un determinado sistema o procedimiento. Y cuando hablamos de oralidad, entendemos que, o entiendo yo, que nos estamos refiriendo a el sistema procesal oral, no necesariamente penal, es decir, un sistema donde la manera de resolver el conflicto, la controversia que suscita el litigio, lo es de forma oral. ¿Y eso qué significa? En un modelo de proceso donde la formación de la prueba y la presentación de las alegaciones, que en eso básicamente consiste un litigio, presentar unos hechos y unas alegaciones, se hace no de manera escrita, no a través de escritos, sino oralmente. Esto nos ubica entonces también, o nos puede ubicar, y así lo vamos a desarrollar, en la dinámica de un proceso de corte acusatorio, civil, laboral, penal. ¿Acusatorio en qué medida? En que sobre el abogado recae, en primer lugar, es la responsabilidad de presentar la prueba, de presentar los hechos del caso. No en el funcionario judicial, sino en el abogado. Sistema de corte adversarial, donde están acusatorio, adversarial, son cosas complementarias, no iguales, porque los roles de demandar, acusar, defender y juzgar, están repartidos en personas distintas, no están concentrados en una sola. ¿Y adversarial por qué? Porque radica la primera responsabilidad en los adversarios. ¿Responsabilidad de qué? De plantear el litigio. Plantear los hechos y la respuesta a los hechos. Entonces, vamos centrando la ubicación de esas destrezas y habilidades para un abogado en el litigio oral propio de los sistemas adversariales, acusatorios adversariales. Porque si estamos hablando, en cambio, de un sistema de corte inquisitivo y no adversarial, la primera responsabilidad para fijar los hechos y asumir las cargas dentro del proceso la tiene el Estado, a través del funcionario judicial, y el papel del abogado pasa a ser secundario, supletorio. Y no es esa la tendencia que está mostrando actualmente las regulaciones de los procedimientos y los procesos en nuestra región y en el mundo. La orientación es siempre hacia un sistema acusatorio y de corte adversarial. En el campo penal es muy claro, en nuestros países, en Latinoamérica. Aunque también en el plano privado, civil, en el derecho privado, se está viendo ese enfoque cada vez más pero sin duda alguna donde esto es más marcado es en el área penal porque los distintos países de nuestra región han venido adoptando modelos de procedimiento de corte sin duda algún acusatorio y más o menos adversarial, dependiendo ya del país. Entonces, estamos hablando de unas habilidades y destrezas, o sea, unos quehaceres. La conferencia lo que debería entonces absorber es la pregunta de cuáles son las habilidades y las destrezas que debe tener un abogado para litigar en el sistema adversarial, de corte adversarial, de corte acusatorio, que por definiciones orales, aclaremos. El sistema adversarial acusatorio no es un sistema escrito. Su nota característica es la oralidad. Puede que existan países donde ese sistema de corte acusatorio adversarial tenga ciertas fases escritas, pero el debate, el debate de la prueba en juicio es oral. Eso es lo que más lo caracteriza, no lo único, pero es una de sus características. ¿Cuáles son entonces esas destrezas o habilidades? Pues, primero que todo, pareciera que la afirmación parte de asumir que hay una pregunta, necesita un abogado para litigar en el sistema adversarial oral ciertas habilidades y destrezas. Pareciera que la respuesta es que sí, que es necesario tener unas habilidades y unas destrezas para poder actuar en un sistema de esta naturaleza. Y sí, pensamos que sí las necesita. Es decir, no podría un abogado litigar en el sistema oral adversarial si no tiene ciertas habilidades y destrezas, que es lo que vamos a trabajar acá. Es necesario tenerlas. Pero antes de entrar a abordar ese tema, parece que primero cabría preguntarse si se necesitan ciertas condiciones en la persona del abogado litigante para el sistema oral. Es decir, antes que entrar a pensar en ciertas acciones, actividades o herramientas que pueda necesitar para trabajar en la persona misma del abogado, la que podríamos revisar y preguntarnos si son necesarias unas ciertas condiciones personales en ese abogado para poder adjuntar ese tipo de litigio. Y la respuesta es que sí. Y por eso las vamos a abordar. Primero, decir cuáles son las condiciones personales que debe tener un abogado para la litigación del sistema adversarial oral acusatorio. Y luego miramos ya con un modelo de abogado con ciertas condiciones en su persona de abogado y profesional, cuáles son las herramientas, las habilidades, las destrezas que necesita. Primero que todo, pues necesita vocación. Es imposible que un abogado sea un abogado litigante en un sistema adversarial si no tiene esa vocación. Vocación no significa que haya tenido que nacer con la habilidad, con la dedicación, con la orientación, con la inteligencia, con la fluidez de pensamiento para litigar. Nadie nace así. De hecho, todos los abogados litigantes se hacen. Puede haber talentos naturales que, por supuesto, allanan y agilizan el camino, pero cualquiera, si dedica el esfuerzo, el tiempo y el estudio necesario, mientras tenga la vocación, puede llegar a ser un abogado litigante del sistema adversarial. El primero es la vocación. ¿Y qué entendemos por vocación? Pues que tenga una afinidad genuina por lo que hace. Que quiera lo que hace, que le guste lo que hace, que entienda que lo que hace implica una dedicación de tiempo y de energía muy grande y renunciar a demasiadas situaciones y aspectos de la vida y que no le importe, que le guste hacerlo porque quiere ese oficio. En segundo lugar, necesita ser una persona íntegra, honesta, decente, íntegra, en cuanto a que estos sistemas adversariales a veces son malentendidos porque se cree que de lo que se trata es de ganar a toda costa el caso y que son dos partes enfrentadas y que pues todo se vale y que lo único que importa es ganar. Si usted es el acusador o el demandante puede ganar el caso a favor y si es la contraparte que lo pierda el otro y lo gane usted y ese no es el sentido de ningún sistema adversarial acusatorio oral. Integridad es entender que no siempre la solución para el caso de los defensores es una absolución. que el abogado no es un mercenario donde con que simplemente le paguen, en el caso de los litigantes como defensores, pues ya él asume o tiene que asumir o no hay ningún problema en que asuma el caso con una finalidad que es la que quiere el cliente cuando los hechos y la prueba indican otra cosa. De manera que si el abogado es íntegro, él va a escoger sus batallas y va a ser él quien tenga la capacidad de ser segunda característica de estas tres. Recuerden, íntegro, honesto, decente, honesto, honesto con el cliente, honesto con la contraparte, honesto con el funcionario judicial, honesto con el cliente porque el abogado no está para decirle al cliente lo que el cliente quiera oír. Y de la misma manera, por parte de acusadora, por parte de demandante, por parte de la fiscalía en el caso penal, tampoco es íntegro el funcionario que teniendo la convicción e incluso la información de que su acusación no tiene mérito, pues siga adelante porque es parte de una institución y tiene que acusar. No es íntegro eso, no es honesto tampoco con la sociedad a quien debe representar en la protección de sus intereses cuando se comete un delito. Decente porque el abogado tiene que respetar formas, tener altura para decir las cosas, para actuar. El abogado se tiene que distinguir por la calidad de su comportamiento hasta por su forma de vestir incluso. Ese tipo de formas son importantes porque estamos hablando de la administración de justicia. No estamos hablando de una tienda ni otro tipo de actividad. Entonces, es una institución y una práctica que es muy seria, es muy importante para la sociedad y para el Estado. Y el abogado litigante del sistema oral, ya que sea acusador o defendido o defensor, pues tiene que contribuir con estas formas y con estas actitudes, su manera de expresarse, el trato que tiene, etcétera, decencia. Algo que creo que se ha perdido bastante, pero que se tiene que recuperar porque es parte esencial de la persona del abogado modelo para entrar a litigar en estos sistemas. Tiene que ser también responsable la persona del abogado. Entender que en un sistema adversarial, de litigio adversarial o de orientación, porque se dice sistema adversarial inmediatamente, se piensa que no, que solamente es en el sistema de common law, que solamente en Estados Unidos. No, todos nuestros países han adoptado reformas con tendencias adversariales, todos, unos más que otros, pero la esencia es que le delegaron ya la primera responsabilidad en la consecución, búsqueda, organización y presentación de los hechos a las partes. Y después, por supuesto, en unos países tiene más poderes, menos interviene, más o menos. Es decir, soy ferrevante. El tema es que el rol del litigante cambió con estos sistemas y ahora tiene unas responsabilidades superiores a las que tenía antes. Miren que, por ejemplo, un principio clave que caracteriza el sistema inquisitivo, contrario al adversarial acusatorio, es el principio de la investigación integral. Entonces, es el Estado el que tiene la obligación de investigarlo todo, lo bueno, lo malo, lo que acusa, lo que defiende. Y así estuvimos por siglos y heredamos eso como colonias de España. Y estos cambios lo que están diciendo es no, cada uno tiene que responder por sus obligaciones y sus cargas, porque hay un juez que pueda, digamos, entrar a corregir y a supervisar, porque, pues claro que el proceso es lo que busca la justicia y la verdad en todas partes del mundo. De manera que ese cambio es fundamental porque el rol del litigante en el sistema adversarial y acusatorio implica una actitud muy distinta en cuanto a la asunción de responsabilidades con las finalidades del proceso mismo y de la justicia. Por eso se dice, por ejemplo, en los sistemas adversariales del common law, que el abogado litigante es un oficial de la corte. O sea, hace parte de la estructura del funcionamiento del tribunal, porque tiene un rol que es fundamental para que funcione la justicia. Es decir, no lo es en el sistema, que no es un servidor público, por supuesto, pero juega un rol importante en cuanto hace parte del tribunal, en la administración de justicia, como parte litigante. Entonces eso es algo que se puede predicar perfectamente de nuestros sistemas que han adoptado la litigación oral de corte adversarial, más o menos adversarial según el sistema. ¿Qué hace un abogado litigante para ser efectivo? Y con esto ya vamos entrando, entonces ya dejamos la persona, o hemos evaluado un poco la persona, podemos volver a eso ahora, pero entremos a algunas habilidades de estrés. Entonces, por ejemplo, el tratadista Robert Keaton, en el libro que se llama Tácticas y Métodos de Juicio, dice, ¿qué es lo que convierte un abogado litigante en efectivo? Entonces él dice, primero, ¿será necesario el talento? Es decir, necesita tener ciertas habilidades naturales con las que se nace o no se nace. Y lo que nos explica es que si, obviamente, la persona tiene unos talentos y unas habilidades con las que nació, eso le va a llenar el camino, pero que quienes no lo tengan no significa que no puedan volverse o convertirse en unos abogados litigantes efectivos. El talento, obviamente, que ayuda, pero quien no lo tenga, le va a tocar, entonces, pues, trabajar duro, arduamente, para mejorar todas estas capacidades con las que quizá no haya nacido al nivel de otras personas, que las tiene más desarrolladas. Segundo, la naturalidad en el actual. Es esencial para ser un abogado litigante efectivo. Es decir, contra esto va las actitudes impostadas, los que copian lo que otros hacen mecánicamente, cada uno tiene un estilo y una natural forma de ser y es la que tiene que descubrir para litigar desde ahí, cómo es la persona, tal cual es él. No significa que no se deba pulir en aquellas actitudes naturales como es él, que son inapropiadas. Por supuesto, que las puede corregir, pero lo que se trata es que el actuar del abogado litigante sea muy natural. Él debe ser él mismo en sus actuaciones. Tercero, una actitud ecuánime. Curiosamente, porque si es un sistema adversarial, la tendencia que tenemos a pensar es que entonces hay que defender a toda costa la posición de parte. Y no. El litigante efectivo, un sistema oral, es una persona que tiene una actitud hacia el litigio y hacia el caso, que es ecuánime en cuanto que se pone en el lugar del juez, se pone en el lugar de la contraparte y busca una posición y la fijación de los hechos y el debate en el juicio de una manera tal que logre explicar de la manera más completa cuál es la solución justa al caso, no simplemente la que le conviene. Y se dirá, y entonces si la que le conviene no es, la solución más justa no es la que le conviene, que bueno, hay otra forma de litigar, ¿no es cierto? Se puede negociar con la contraparte en los asuntos civiles y hasta en los penales, que hay formas de aceptación anticipada y por eso decíamos, pues una absolución no es la única forma de ganar un caso en materia penal, como tampoco lo es en las materias de derecho privado, laboral, etcétera. Puede haber arreglos y normalmente los hay y la mayoría de los casos en los sistemas adversales se resuelven mediante negociaciones, que sea satisfactorio para ambas partes y muchas veces eso es un éxito, eso es ganar un caso muchas veces. De manera que actitud ecuánime debe tener también perspectiva, lo que significa, uno, no casarse con la visión del cliente o el interés que representa, que por definición está sesgada, por supuesto. Perspectiva es ir más allá de eso y ver la objetividad de los hechos de la prueba. Perspectiva para poderse poner en las distintas visiones o ángulos del caso, no solamente desde la que está representando, porque si la perspectiva es unilateral, lo más seguro es que no va a ser un abogado litigante electivo, tiene que ser una perspectiva multilateral y ver desde todos los puntos de vista las perspectivas del asunto que va a llevar a un juicio, a un debate. Y, por supuesto, por último, la preparación. Nos dice, quito la preparación, que nos lo dicen todos los autores que abordan este tema fundamental. No son horas, no son días, no son semanas, son meses y a veces años de preparación, lo que requiere un juicio en un sistema adversarial. Si se hace, como debe hacerse, no como solemos hacerlo en nuestra cultura, aspecto que va a abordar al final. Entonces, la preparación implica mucho trabajo que debe asumir el abogado, por más que tenga su apoyo en otras personas, hay cosas que no puede delegar. Porque no va a poder delegar la actividad del juicio como tal. Entonces, ya no es un litigante. Ya es un abogado que consigue clientes, quizá para su visina o orienta, pero el litigante es el que pone la cara en el juicio y lleva el caso, lo litiga. Entonces, preparación. Francis Wellman, que escribió El arte contrainterrogatorio, primera edición en 1903, ese libro tuvo cuatro ediciones, luego en el año siguiente, en 1904, otra edición, en el año 23, la tercera, y en el año 36, la última. Nos dice las que él consideraba las condiciones que debía tener un buen contrainterrogador, que considero que aplican para un buen litigante. Entonces, vamos a tomar las prestadas y a recordarlas, pero para señalar que son una de las destrezas o de las notas características que debería tener ese litigante ideal y un sistema adversarial. Entonces, él nos decía, y las voy a ir señalando una por una, se necesita el mayor de los ingenios, desde una persona ingeniosa, creativa, con iniciativa. No ver los problemas desde la visión que los ve, que los ve en la primera oportunidad en que los pensó o que los ve todo el mundo ante situaciones semejantes. Debe ser una persona ingeniosa, creativa. No tiene que ser un genio, pero sí lo es mejor, pero por lo menos tener creatividad. Segundo, debe tener el hábito del pensamiento lógico. Mucha lógica en el pensar, un pensamiento muy sano. Lo contrario a un pensamiento lógico son los pensamientos que implican errores de pensamiento, sofismas y distractores en el curso lógico del pensar. Entonces, el abogado litigante debe dominar la lógica del pensamiento, un pensamiento muy claro, muy simple, muy simple, por simple llamo, es al punto, lo que es. Tercero, una claridad de percepción en general, una especie, podríamos decir, de lucidez, de poder apartar de su mente distracciones en otros pensamientos cuando está en el juicio y tener esa claridad general de lo que está sucediendo mientras piensa en el caso, cuando está interrogando, no solo en las preguntas, sino en las respuestas, en si el juez o el jurado está entendiendo lo que está pasando en la actitud de la contraparte del testigo. Piensan muchas cosas a la vez y, por supuesto, tiene que tener mucha claridad. Paciencia infinita y autocontrol. Esencial para un abogado litigante esta cualidad. porque si pierde el control y empieza a asumir actitudes propias de quien está descontrolado, pierde credibilidad y va a perder el caso porque nadie puede tener claridad de pensamiento lógico cuando está emocionalmente alterado y no está bajo control. El autocontrol, la paciencia, paciencia, por ejemplo, con los testigos cuando en un contrainterrogatorio el testigo trata y trata de evadir, pues tiene que estar tranquilo y en todo momento ante las objeciones, por ejemplo, todos los fenómenos del juicio. Nos dice Wermann, poder para leer la mente de los hombres intuitivamente, lo repito, lo pensaba estas características para el contrainterrogatorio, pero esto es para el litigio, lo podemos perfectamente tomar, prestado. ¿Por qué? Porque cuando hay buena preparación se anticipa y de eso se trata lo que va a ocurrir en el litigio, en el juicio. Cuando la preparación no es suficiente, esto no va a ocurrir y alguien pensará cómo es posible anticiparse. Bueno, la preparación, uno sabe si hace una pregunta qué probable respuesta va a obtener en el caso, pues, de un contrainterrogatorio, si hace un movimiento probatorio hacia cierto en cierto sentido intuye y sabe por la preparación qué reacción va a tener la contraparte ante ese movimiento y eso le va a permitir diseñar un trabajo estratégico. Nos dice capacidad de evaluar su carácter solo con ver sus rostros, muy referido a los testigos, por supuesto, pero aplica para cualquiera de las personas que tiene un rol dentro del proceso, la contraparte, el juez, se va a uno a dar cuenta si tiene esta capacidad que la debe desarrollar y que todos la tenemos innata, por cierto, pues, si lo que uno está haciendo, lo que está probando, está siendo entendido y está siendo persuasivo para el juzgador y qué efecto está produciendo eso en la contraparte y, por supuesto, en el testigo ni se diga. La habilidad de actuar con fuerza y precisión esencial para un abogado litigante en el sistema oral, tener un gran conocimiento del tema en cuestión, de manera que aquí surge la necesidad de que un litigante se especialice en cierta área que normalmente va a ser una o quizá otra muy a fin con la primera porque pretender cómo se usa tanto en nuestros países que el abogado hace todo, ya cosas civiles y laborales y litiga también en todo, es muy difícil tener un gran conocimiento, va a ser un conocimiento superficial de cada cosa, pero no un conocimiento profundo de un asunto de un área en cuestión. Ser extremadamente precavido, esencial y el último que nos menciona y este es exclusivamente para el contrainterrogatorio pero lo voy a mencionar porque igual una de las destrezas que deberemos ahora dominar el abogado litigante de sistema oral es la técnica de contrainterrogatorio o el contrainterrogatorio termina Welman, nos dice Welman, el instinto para descubrir el punto débil del testigo bajo interrogatorio. Esas son entonces unas características importantes. Richard Friedman tiene un libro que se llama algo así como acerca de convertirse en un abogado litigante y da algunos consejos, unas recomendaciones y hace un análisis que no es de técnica porque volveré sobre eso todo en nuestros países últimamente desde que se dieron las reformas a finales de los 90 hacia un sistema penal de tendencia adversarial acusatoria todo es la técnica todo es técnica pues él va más allá de la técnica nos recuerda por ejemplo que es esencial evitar actuar sujeto a fórmulas o a esquemas rígidos a minutas a formatos de conducta como litigante no eso es completamente contraproducente y contrario a lo que es ser un abogado litigante el abogado litigante obviamente conoce la ley el procedimiento etcétera pero su comportamiento no es sujeto a minutas para poner un ejemplo pues cuando va a examinar a los testigos uno puede llevar un listado de preguntas que le prestó un colega que porque también tuvo un caso parecido y que esas son las preguntas así no funciona más no es mejor otra recomendación dejar de pensar que mientras más se hable es mejor es más persuasivo que mientras más pruebas se lleven no más no es mejor menos es mejor estratégicamente entender que no hay que reaccionar en contra de todo lo que haga la contraparte en un litigio y que al contrario lo más estratégicamente eficaz es hacer propio el movimiento de la contraparte cosa que no no es muy común en nuestro medio porque se piensa que como se está litigando entonces todo lo que haga el otro yo lo ataco todo lo que proponga yo lo cuestiono no al contrario trato de ver cómo me sirve y lo apropio para mi caso como una parte de los fundamentos del caso porque de esa manera es mucho más persuasivo el efecto es doble que lo dice la prueba la trae la contraparte pues cómo va a discutir la contraparte de su propia prueba entonces dejar esa actitud de reaccionar siempre atacando todo movimiento toda prueba o hecho que traiga la contraparte y muchos otros aspectos y consejos globales generales de la actitud de lo que es ser un abogado litigante ayuda mucho para esto que ustedes lean biografías de abogados litigantes famosos cómo vivían cómo eran sus vidas qué hacían por supuesto sus intervenciones pero no sólo eso porque ser abogado litigante es un estilo de vida no es simplemente un oficio es mucho más que un oficio esas lecturas de biografías sobre todo de abogados de los sistemas adversariales aclaro porque nos llevan bastante ventaja ¿por qué? pues porque desde hace siglos están trabajando sobre la premisa de lo que decía ahora de esa gran responsabilidad primaria que tiene el abogado en la presentación de los hechos a la administración de justicia eso en nosotros es muy reciente es muy nuevo nosotros hemos vivido una actitud paternalista judicial donde es que el juez que se encargue el juez yo le llevo ahí unos hechos y no los tengo que buscar yo en el sistema adversarial los tengo que organizar valorar presentar y esas cargas las tengo que hacer y como estas personas en estos sistemas adversariales tienen esa tradición de siglos pues esas biografías de ellos nos van a ayudar mucho y ahora entremos entonces a habilidades y destrezas más concretas ya de hacer de oficio de qué hacer por supuesto lo que en todos los cursos se ha enseñado y se sigue enseñando desde que comenzaron estas reformas porque no pasamos no pasamos de ahí no hemos pasado desafortunadamente manejar el interrogatorio directo manejar el contra interrogatorio por supuesto que eso son habilidades y destrezas que necesita un abogado litigante y nos dicen saber hacer unos alegatos unos alegatos de apertura unos alegatos de conclusión las objeciones manejarla eso es verdad esas son habilidades y destrezas que tiene que dominar un abogado del sistema litigante en el litigio oral pero además de eso es necesario que empecemos a tener conciencia de la importancia adicional y fundamental que tomaron las reglas de la prueba en estos sistemas las llamadas reglas de evidencia en los sistemas de cómo las reglas de la prueba es lo mismo ¿por qué? porque ya en este sistema como la prueba es la que se produce y practica en juicio y en la producción de la prueba ya interviene en su formación el abogado litigante interrogando contra interrogando objetando pues ya va a ser esencial entonces el manejo de unas reglas de prueba que se van a volver a tener una naturaleza distinta a lo que tradicionalmente hemos entendido como el derecho probatorio porque el derecho probatorio en nuestra tradición siempre ha sido un apéndice del derecho procesal la importancia la ha tenido siempre el derecho procesal el procedimiento incluso hay las reglas de procedimiento es lo que se ha entendido que tiene que manejar un abogado litigante y resulta que las reglas de prueba en los sistemas de tendencia adversarial son reglas abiertas es decir no es usted tiene cinco días para pelar usted tiene que contestar la demanda en tantos días son reglas de procedimiento aquí ya vienen reglas de prueba que son reglas abiertas y que su aplicación a los casos va a depender de la argumentación y del caso concreto entonces esto va a implicar ir más allá de saber el directo y el contra y los alegatos que son técnicas esto ya va dirigido a cada país que tiene sus reglas de prueba donde va a haber que estudiar esas reglas porque esas técnicas valen en función y dentro del marco de esas reglas de prueba la técnica no vale por fuera de las reglas de prueba y las reglas de prueba pues en Perú son las de Perú en Colombia son las de Colombia y en Estados Unidos son las de Estados Unidos las reglas de prueba la técnica y la regla de prueba es diferente es esencial entender la importancia de desarrollar una teoría del caso un plan para litigar en estos sistemas si el abogado no entiende esto no va a ser un buen abogado litigante en el sistema oral porque a partir de ese eje es que va a buscar recoger y organizar los hechos la prueba tiene que volver entonces a algo que no era antes un experto en buscar adquirir analizar preparar los hechos de un caso y en analizar la prueba analizar la evidencia nos dice nos decía Charles Frick nos decía que el error más grande que puede cometer un abogado al preparar su caso una demanda una defensa o una acusación fiscal es partir de la premisa de que el cliente o a quien representa y sus testigos le están diciendo toda la verdad la verdad toda la verdad y nada más que la verdad eso no porque digan mentiras sino porque el cliente la parte el interés que se representa por definición pues tiene una perspectiva que es la suya que va a sesgar la información entonces el abogado para no caer en este error que nos dice el autor tiene que investigar y tiene que trascender esa versión y personalmente asumir la indagación de los hechos entrevistar a los testigos de esenciales o los testigos que tienen un conocimiento directo la entrevista con el cliente es fundamental o con la víctima en el caso de la acusación Paul Loewen Stricker que fue un abogado litigante muy famoso en Estados Unidos tenía una frase que creo que es muy reveladora de lo que estamos diciendo aquí es la importancia de los hechos entonces él decía en el litigio solamente hay una frase que es la fundamental los hechos todos los hechos y nada más que los hechos parafraseando aquello de decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad entonces el manejo de los hechos se volvió de una importancia total porque la responsabilidad primera lo vuelvo a repetir en estos sistemas orales de corte adversarial en cuanto a la búsqueda y organización presentación de los hechos en un litigio es de la parte del abogado ya no va a ser del juez es la responsabilidad primordial será subsidiar en algunos países que el juez tiene incluso protestar de que tal prueba de oficio eso no lo deja eso no cambia en nada lo que estamos diciendo que alguien dirá no es que en mi país el juez puede que tal prueba de oficio que lo haga está muy bien les cuento en los Estados Unidos el juez puede decretar pruebas de oficio se supone que es el sistema más adversarial que los nuestros no son tan adversarios allá se puede está previsto en las reglas de evidencia y en la jurisprudencia también en los casos concretos no es lo más usual pero tiene norma expresa en Colombia no la tenemos en Colombia no puede un abogado decretar pruebas de oficio entonces si a eso vamos el sistema colombiano es más adversarial que el americano y no cierto nos aportan una idea bien interesante Herbert Stern y Stephen Salzburg en un libro que se llama Litigando casos para ganar miren la idea que nos dan nos dicen que nadie nace litigante nadie nace abogado litigante como de la misma forma que nadie nace concertista de violín maestro en tocar violín se hace el abogado litigante se hace vuelve a la misma idea que ya les expresaba antes el talento es importante y allá anda mucho el camino pero igual si no lo tiene pues con el trabajo lo va a lograr pero no es suficiente el talento tampoco si una persona pues es muy rápida de pensamiento y es muy hábil no sé si de palabra porque tampoco se trata del que mejor hable en un sistema oral ni el que más hable y menos pero quien tenga esas habilidades naturales no es que ya no tenga pues que estudiar ni prepararse ni trabajar al contrario tiene que hacerlo porque eso no le no significa que ya nació litigante y nos dicen que el abogado litigante puede estudiar puede leer los libros puede prepararse es decir puede hacer toda esta labor de capacitación ir a los libros y ver a otros abogados y aprender mucho pero nos dicen que eso no es suficiente es decir manejar las objeciones manejar la prueba las reglas de prueba las técnicas de interrogatorio de contra interrogatorio alegatos de apertura alegatos de conclusión nos dicen eso son herramientas del oficio son como el martillo la sierra los clavos del carpintero son entonces las herramientas la caja de herramientas pero no es en el trabajo que hay que hacer entonces nos dicen haciendo este símil que el carpintero usando unas herramientas como esas usando el martillo el cerrucho no puede construir un edificio necesita un plan y para el plan necesita un arquitecto entonces por más bueno que sea el carpintero necesita un arquitecto para construir una casa y nos dicen y el abogado litigante es arquitecto es el arquitecto entonces la mayoría el trabajo creativo productivo se hace en el despacho del abogado preparando el plan recogiendo la información entrevistando los testigos elevando derechos de petición para que le contesten cierta información yendo al lugar de los hechos la mayoría del trabajo se hace antes del juicio y por fuera del juicio ese trabajo tan brillante que se ve de ciertos abogados en el juicio es porque detrás de él hay semanas y meses de trabajo y cuáles son los obstáculos para acercarnos a lo que es el modelo de un abogado litigante en un sistema oral adversarial en nuestra cultura y con esto terminamos porque los ahí hay muchos pues son los siguientes primero entender que la formación profesional es un fin es una meta entonces la gente se mete a hacer posgrados está muy bien maestrías doctorados y en un punto dice ya me formé y resulta que ese es un obstáculo porque eso es un mito es falso la formación el proceso de formación de un abogado litigante nunca termina nunca segundo la formación no depende de títulos o de papeles es decir un abogado litigante no es mejor porque haya hecho 50 doctorados además puede ser peor ¿por qué? porque recuerden las características que debe tener un abogado entonces sí sabe mucho sabe muchas cosas pero no tiene la capacidad de anticipar lo que ha pasado en un juicio entonces lo van a sorprender y entonces va a perder el caso si es que el caso se llevaba para ganarlo porque repito no es la única él no es el único objetivo de un litigante ganar un caso con una absolución con una muchas formas en que hay una victoria aunque formalmente sea una derrota entonces formarse no es tener títulos por supuesto que los títulos ayudan y la sociedad exige para ciertos efectos algunos títulos por ejemplo pues no se puede ser abogado si no tiene un título nada más que eso es el ejemplo fundamental si estamos hablando de abogados litigantes pero la formación de litigantes es bien distinta otro obstáculo cultural no pensar por sí mismo entonces esa costumbre de una enseñanza y un ejercicio profesional que es memorizando todo repitiendo basándose en esquemas en formatos esa dificultad que se ve desde la enseñanza en los colegios que es el método de enseñanza mismo donde se supone que debería ponerse al estudiante en posición de pensar por sí mismo soluciones a problemas no aquí es repetir memorizar ha sido la cultura de nuestra educación y se sigue repitiendo en la universidad y pues el abogado litigante la sigue repitiendo cuando está litigando en actitud memorista de repetición de pregunte y esto como decía tenés un modelito de otra cosa que es que tengo que ir a un juicio pensar por sí mismo otro obstáculo nosotros tendemos a poner la forma por encima del contenido como abogados como abogados latinoamericanos o hispanoamericanos porque esto pues nos viene la herencia española el papel la forma entonces pensamos que el juicio es fundamentalmente formas es así entonces si primero interrogo yo que pedí el testigo en contrainterroga la parte contraria vuelvo y hago un directo y segundo y luego un contrainterroga y objeto eso son formas y el contenido el contenido bueno cuál es mi caso cuáles son los hechos si antes hubo una buena preparación allá está el contenido y la forma del juicio son para cumplirlas y hacerlas pero no es la sustancia tendemos mucho a poner por encima la forma sobre la sustancia en todos los análisis en los argumentos en las decisiones estratégicas etcétera otro obstáculo muy común en esta cultura es que el abogado litigante se dedica comienza su vida de litigio su carrera bueno le empieza digamos que a ir bien normalmente en latinoamérica irle bien es conseguir plata desafortunadamente y eso no es no tiene nada que ver con ser buen abogado litigante y tener plata así haya sido conseguido a partir de la profesión porque eso no dice nada solo dice que una persona tiene plata tiene dinero y entonces en un punto el abogado se vuelve famoso es decir un abogado requerido con un nombre que está muy bien y entonces ya no hace nada es muy común delegar se llega a un punto donde el abogado cuando escala una posición y y tiene un nombre y un prestigio ya ya él pone a otros a trabajar para sí y eso no está mal en la medida en que él se siga llamando un abogado litigante porque si esa persona sigue siendo un abogado litigante ese abogado es el que tiene que seguir yendo a juicio a hacer la tarea que la hace el mejor que cualquiera de los que trabaja con él porque es el que más experiencia tiene es el que más recorrido tiene y el que más se supone ha aprendido lo ve uno en los sistemas adversariales donde los abogados de más nombre lo ven ustedes por ejemplo en los Estados Unidos en Inglaterra los abogados de más nombre que más dinero tienen que más trayectoria tienen ellos siguen yendo a juicio siguen interrogando siguen contra interrogando por supuesto que tienen detrás un ejército de personas apoyándolos pero la labor del litigio la hace el abogado el que es el propio entonces veo que en nuestros países se usa mucho que a medida que el abogado crece y tiene un nombre y se posiciona empieza a abandonar la labor propiamente como tal del litigio es decir de ser el arquitecto que organiza todo y que hace la presentación y la construcción de esa casa ante un juez o un jurado bueno estas son algunas ideas simplemente algunas ideas para que reflexionemos en que estas habilidades y destrezas del abogado para la litigación oral tenemos que verlo ya en un sentido que trascienda que sí que tiene que manejar la técnica del interrogatorio el contra interrogatorio claro que sí no estoy diciendo que no es esencial pero trasciende a eso va mucho más allá que eso bueno vamos entonces a así terminamos a escuchar las preguntas muchas gracias profesor invitamos a todos a realizar sus preguntas en el chat y vamos a comenzar Julio Martín Bohn pregunta ¿qué consejos puede dar para que un juez en el sistema adversarial? bueno el juez pues siendo un abogado se le van a aplicar muchas de estas observaciones que hemos hecho por supuesto que algunas no le aplicarán porque son ellas referidas exclusivamente a la parte al abogado de parte pero en general desde el punto de vista de la persona recuerdan que al principio hablábamos de unas de que si bien la conferencia decía cuáles son las condiciones que tiene una persona para ser abogado litigante sino que iba directamente a las destrezas si me tomé yo digamos el derecho de plantearles que primero hay que hablar de cómo deben ser las condiciones personales pues esas son las que tiene que tener también un juez sin duda alguna se acuerdan vocación que tal un juez sin vocación sí que tiene que tener vocación un juez para ser juez íntegro honesto decente y responsable esas son condiciones necesarias para para el abogado del sistema oral esta vez en calidad de juez sobra decir que un conocimiento muy profundo de el sistema de su país respectivo que tiene que tener que cambió que el modelo cambió que no es un cambio de código no es un cambio de artículos es un cambio de mentalidad eso tiene que tener el abogado juez del sistema acusatorio porque si el juez no tiene claro el juicio el sistema las reglas de prueba pues es como un barco sin sin capitán es decir todos estamos de cuenta de de una cosa un juicio que no tiene dirección orden no se sabe a dónde va a llegar el juez tiene que manejar muy bien el sistema de la ANA presentar como es oral una cantidad de decisiones que tiene que tomar en la marcha controversias que van a surgir ahí y que no es pues de preguntar y decir un momentico yo consulto eso era antes ya no el juez tiene que llegar con mucha formación de qué se trata el juicio conocer el sistema y muchas de estas otras cualidades que mencionábamos una persona con un pensamiento lógico una persona con mucha claridad mental una persona con mucha lucidez una persona ecuánime y paciente también porque tiene que mostrar que está por encima de las partes que no está al mismo nivel de las partes está por encima de las partes no es simplemente un espectador es una persona con un rol fundamental para que funcione el sistema y se haga justicia entonces esas son algunas de las características aquí tenemos otra pregunta Jorge Espinosa nos dice si existen muchas diferencias entre un abogado litigante latinoamericano y un europeo y un europeo estas estas condiciones que yo veo que debe tener un abogado creo que no varían mucho de porque no dependen de un sistema a menos que estemos hablando de un sistema inquisitivo o de tendencia inquisitiva muchas de estas ideas pues se van a relativizar porque ya la primera responsabilidad no le recae en el abogado en la búsqueda recolección y presentación de los hechos y esa exigencia de tener una teoría del caso y un plan ya queda más morigerada entonces porque la función fundamental en el juicio la va a tener un tercero que es el funcionario judicial pero pues todos los sistemas incluso europeos se están orientando también a esto a darle connotaciones adversariales así conserve el juez potestades que no tiene problema que las tenga no le da mucho problema a eso pues eso no naturaliza el proceso entonces frente a un abogado europeo yo diría no habría ninguna diferencia en cuanto a que según explicado uno tenga estas condiciones o deba tener condiciones personales como las que digo o similares vocación etcétera en el abogado europeo porque sería distinto no y lo mismo en cuanto a las recomendaciones que nos hacía el profesor Keaton el tema de talento el tema de la naturalidad de la actitud ecuánime la perspectiva no veo diferencia incluso en cuanto a las recomendaciones que hacía Wellman sobre el contrainterrogador que debería tener unos atributos porque no hay diferencia porque es que si ustedes miran un juicio es universal en cuanto a que es una controversia sobre unos hechos normalmente rara vez un juicio no depende de los hechos y sería un asunto digamos de puro derecho rara vez es una controversia de posiciones encontradas que disputan unos hechos y ahí donde entra el litigante a defender un lado y el otro el otro pues eso es en Europa en Estados Unidos en Colombia en Perú y en todas partes eso es un proceso judicial la labor del abogado litigante ahí no va a diferir las diferencias tendrán que ver con el impacto que generen ciertas normas del sistema procesal del país en ciertas facultades que tenga el abogado entonces por decir algo si un sistema no le permite a un abogado entrevistar a los testigos y eso está prohibido por decir algo pues entonces no lo podría hacer y eso le va a restar una capacidad a la hora del descubrimiento informal como se llama esto es decir las labores de investigación para recoger información y construir un caso y así pero eso ya depende del respectivo código yo diría que esto tiene ocasión de generalidad para cualquier abogado litigante en un sistema que por lo menos tenga una orientación adversarial así no sea mucha orientación ahora nos preguntan usted nos indicó que hay destrezas que deben se deben ir perfeccionando y puliendo por los abogados formados bajo el sistema inquisitivo pero cómo deshacerse estas limitaciones para ser un buen abogado litigante en el sistema adversarial sí con una de las características que les mencionaba hay que tener creatividad creatividad entonces creatividad es que cuestionar hay cosas que se hacen porque se han venido haciendo hace siglos se ve por ejemplo en las reformas procesales entonces se van a revisar las reformas procesales de cada país los códigos procesales de cada país penal o civil y se dan cuenta que hay cosas que nunca han cambiado entonces eso tiene un efecto en las prácticas judiciales y es que se van estandarizando y se van cosificando ciertas actitudes sobre el litigio y sobre el manejo de la prueba etcétera es creatividad que implica cuestionar todo entonces ¿por qué esto hacerlo así? ¿por qué no hacerlo de esta forma? y entonces en la medida en que uno estudia y vea cómo se hacen ahí entra el derecho comparado cómo se hacen cómo se afrontan los mismos problemas de litigio que tenemos nosotros los problemas de litigio son los mismos son universales cómo es como los testigos o cómo investigo los hechos que esos problemas los tienen en cualquier país cualquier abogado si vamos al derecho comparado y vemos cómo lo han resuelto en otros sistemas de tendencia adversarial más adversarial eso nos va a dar luces nos va a dar ideas no para copiar que pues cada sistema tiene sus pero si empezamos a ver que un problema se puede abordar de una manera diferente a como se ha hecho siempre entonces ¿cómo hacer eso? cuestionando cuestionando teniendo creatividad una mente más abierta más amplia no pensar que el derecho está en el código el derecho no está en un código en un código hay un pedazo muy pequeño un universo muy pequeño del derecho el derecho es mucho más amplio el derecho también son principios el derecho también son valores entonces si nos no nos quitamos esa perspectiva que la mencionaba ahora que es la forma por sobre el contenido nos quedamos desaplicando incisos y numerales de artículos que hay que tenerlos en cuenta por supuesto hay que ir más allá mucho más allá entonces creatividad la mente más abierta aquí ya preguntan algo más puntual dice en el caso de los testigos hostiles ¿es posible recorrer a un juez para que ordene y conteste o esta práctica debe ser considerada esta práctica debe ser considerada adecuada a las técnicas de litigación legal y cómo debería abordarse esta situación yo creo que está preguntando pues que si es conveniente o es de acuerdo es conforme a la técnica cuando el testigo no contesta o está evadiendo entonces acudir al juez para que le ordene contestar creo que es eso todos los códigos van a permitir hacer eso porque hay una regla escrita o no obvia y es que los testigos tienen que contestar lo que les pregunta es decir dar respuesta a las preguntas que le están formulando es como el presupuesto lógico de cualquier testimonio una persona va a rendir un testimonio sobre la base de que se supone que tiene que contestar lo que le están preguntando y no cualquier cosa que a él se le ocurra lo que le están preguntando no lo que desea que le conteste el interrogador contra el interrogador que es a donde se orienta la pregunta pero si el contenido de la pregunta le están preguntando si el carro era blanco pues no es respuesta decir tengo dos hijos haz que ya le contesto y no es lo que usted quiera no es que no es lo que yo quiera estoy preguntando por el color de un carro no por unos muchachitos entonces contésteme lo del color del carro entonces al juez si se puede acudir pero los autores recomiendan no hacerlo es decir no se considera una técnica legítima de control del testigo ¿por qué? porque refleja debilidad en el contrainterrogador en quien está preguntando al testigo hostil refleja que él no es capaz de controlar al testigo y le tiene que pedir ayuda al juez entonces el testigo también ve eso y nota que el abogado es una persona que no tiene las suficientes capacidades para controlarlo y eso va a empoderar al testigo para probablemente seguir evadiendo o le va a mostrar al juez que el abogado no tiene suficiente capacidad y manejo para él mismo solito defenderse el testigo está evadiendo lo que hay que hacer es potenciar la evasión utilizarla para mostrarle más bien al juez que el testigo con esa actitud es un testigo que va perdiendo credibilidad porque es un testigo que no está contestando las preguntas entonces si yo le digo al juez ordenenle que conteste pues el juez le ordena y él contestará y perdí la oportunidad de explotar a favor una actitud evasiva que me podría haber servido para exponer en los alegatos la poca credibilidad que tiene el testigo entre otras razones por ese comportamiento evasivo entonces no no es muy recomendable realmente los autores no lo consideran una técnica válida aunque se puede hacer usted le puede pedir al juez que le ordene al testigo sí técnicamente no es una técnica válida legalmente se puede hacer si un juez no le va a decir no, no lo puedo hacer hágalo usted y más nuestros jueces que son jueces de tendencia más inquisitiva por los antecedentes de los que venimos históricamente entonces no es una técnica válida y ya tenemos más preguntas pero vamos a vamos a ir finalizando con esta Flor Lovera pregunta su opinión acerca de la litigación oral en la virtualidad ¿ha cambiado mucho con sentido a la tradicional o la que conocemos previamente? bueno en cuanto a la materia de la exposición en nada igual es un abogado litigante presencial o virtual y ya en cuanto a las habilidades y las destrezas pues son las mismas pero están matizadas por el escenario virtual que tiene sus limitaciones por supuesto ¿qué es lo que más dificulta? el uso de ciertas técnicas que se convierten en muchas veces hasta ineficaces en un sistema virtual por ejemplo cuando uno va a impugnar la credibilidad o a evidenciar contradicciones es decir a cuestionar lo que dice el testigo en juicio virtual con una declaración que ella dio antes muchas veces se vuelve muy difícil virtual porque el testigo va a ver que o mandarle el documento por un correo donde está su declaración que se le pide pues que diga si él la dio etcétera los pasos de una impugnación o mostrársela en pantalla y eso va a darle tiempo al testigo que no tendría en la presencialidad para pensar en una respuesta que no sea la verdad o para tomarse el tiempo que no se podría tomar si estuviéramos en un sistema presencial oral donde pregunta respuesta pregunta respuesta ese tiempo no lo tendría obviamente lo que nosotros tenemos que creo yo luchar en nuestros países es que cuando esto termine cuando esta pandemia termine no se vaya a institucionalizar la virtualidad es decir la virtualidad debe acudirse a ella cuando esto termine pero como excepción porque preocupa que algunos estén planteando ya he escuchado eso que no que es que deberíamos seguir haciendo las audiencias virtuales que porque se le ahorran costos a las personas y que entonces no es la justicia oral tiene que ser presencial tenemos que volver a como estamos y cuando se dé una circunstancia excepcional excepcional y todas las partes lo consientan podrá acudirse a la virtualidad de manera muy excepcional por ejemplo cuando tenemos una declaración de una persona que vive en un lugar muy apartado y es muy complicado que esa persona comparezca a la sala de audiencias por razones pues muy específicas y todas las partes convengan que si no pues la prueba se va a perder el juez puede tomar esa decisión y que sea virtual ese testimonio pero no podemos normalizar la virtualidad porque le resta mucho a las técnicas y a la presencia que necesariamente implica una audiencia judicial miren que por ejemplo yo no puedo estar atento en un sistema virtual a lo que ocurre en el entorno de la audiencia es muy limitado porque podré tener la cara del testigo al frente incluso la tengo mejor de lo que la tendría presencial porque lo tengo más cerca poder ver por ejemplo microexpresiones faciales mucho más fácil en una pantalla eso está bien pero por ejemplo no poder estar viendo a la vez al juez cómo va reaccionando estará de pronto ahí la cámara el juez pero es muy difícil el fiscal ese ambiente la audiencia no se tiene en una virtualidad se naturaliza pues porque es virtual obviamente entonces se disminuye pero no es imposible se puede hacer un contrainterrogatorio por ejemplo virtual por supuesto uno no puede caer no no es que si no es presencial no uno lo haga no se puede se puede y lo importante es una sola cosa la condición esencial para la virtualidad eso sí innegociable que la conexión a internet que facilita la virtualidad sea absolutamente idónea si hay fallas no se puede hacer esa audiencia jamás porque ahí sí pues mientras contesta mientras llega la pregunta la respuesta se interrumpió hay que suspender y entonces cuando haya conexión hablamos o cuando se acabe la pandemia la condición esencial para la virtualidad es una perfecta conectividad de todos los intervinientes si no no hay nada muchas gracias profesor muchas gracias a todos por sus interesantes preguntas estos demás temas serán vistos en este programa continuando con nuestro webinar quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de especialización en mitigación oral bueno yo les pido un permiso para que si ustedes sigan ya con el tema creo que ya son más de la especialidad si me permiten y muchas gracias por el tiempo ok hasta muchas gracias a usted muchas gracias por la atención y hasta luego hasta luego bueno continuando quería comentarles acerca del programa de especialización en mitigación oral tenemos una certificación que luego de aprobar todos los módulos del programa se otorgará un certificado como especialista en mitigación oral a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental la modalidad es clases a distancia a tiempo real y la duración es de 192 horas lectivas el plan de estudio el plan de estudio consta de cuatro módulos la asignatura uno es la teoría del caso la dos es derecho procesal control de acusación la tres es derecho procesal de juicio horario la cuatro es las técnicas avanzadas de mitigación oral así mismo en nuestro plano contamos con una plana docente con el doctor José Antonio Pelaes Bardales es ex fiscal de la nación doctor en derecho y magíster en derecho penal por la universidad nacional Federico Villarreal también contamos con Miguel Ángel Vegas Vacaro que es fiscal superior de la sexta fiscalía superior penal del distrito fiscal de Lima y es magíster en derecho penal por la universidad nacional Federico Villarreal y con estudios de doctorado en derecho por la misma universidad asimismo contamos con Benji Espinosa Ramos que es director de estudio del estudio Benji Espinosa Abogados especialista en el sistema penal acusatorio y en destrezas de litigación oral en la academia de litigación de la universidad de California Western School of Law en San Diego también contamos con el docente Juan Carlos Portugal Sánchez socio fundador del estudio jurídico Portugal y Abogados y es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal asimismo que digamos si quiere consultar con nuestro asesor por un descuento puede acceder a los siguientes 10% de descuento corporativo si consulta si su empresa tiene algún convenio con la universidad 15% de descuento a ex alumnos y colaboradores y 25% de pago al contado que aplica al pagar el programa en la zona cuota para mayores informes puede contactarse con nuestro asesor Julio Valencia Mesa los cuales y sus datos están en pantalla y también en el chat asimismo para mayor información pueden ingresar como mencioné en el enlace que estamos compartiendo recordarles que para la asistencia para recibir la constancia de participación deben ingresar a la encuesta que está disponible solo el día de hoy y la constancia saldrá con nombres y apellidos con los nombres y apellidos ingresados en la misma y serán remitidos a sus correos en un plazo no mayor de 30 días asimismo los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder artículos del ponente tips y descuentos exclusivos estamos también compartiendo el enlace en el chat de esta manera damos por concluido el webinar y agradecemos la participación del ponente Alejandro de Castro y de todos ustedes que nos han seguido a través de Zoom y las redes sociales de Facebook de esta manera damos bueno de parte de la Universidad Continental les agradecemos su participación muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.